El Cita, Marquita, nos vinimos hasta Barranqueras porque Greyfit ya inauguró su local imponente, impresionante, miren lo que es esto, es increíble realmente este local de gimnasia. Ven a mi hijo, me llamaron, yo me vine preparado por las dudas, quien dice que tenga que boxear por ahí, se me cayó el guante, perdón. Vamos a hablar con Mauro que es aquí el artífice de todo esto. Mauro, buenas noches, bueno, está escuchando Marco Mecina, Elsa Yosa en el estudio. Bueno, emocionado por la inauguración. La verdad que sí, estaba recién entre lágrimas, me hicieron emocionar, me hicieron acordar cómo empezó todo, en La Plata, o sea, una historia de vida, de resiliencia, de salir adelante, de superación, de empezar de nuevo. Y bueno, voy acá. Pará, te vas a llamar, contame, ¿qué es lo que más te emociona cuando recordás todo eso? El esfuerzo, el esfuerzo y el creer que se puede. Apostando, apostando una y otra vez a emprender, a seguir adelante, ¿no? Totalmente, y aprendiendo de los errores, pues una vez se equivoca y piensa que ya está, y la vida siempre te abre una nueva oportunidad. ¿Y qué es GreyFit? Para contarle un poquito a la gente qué es. GreyFit es una forma diferente de entrenar, donde uno sin ser un atleta de alto rendimiento, o sin hacer las clásicas rutinas de entrenamiento, puede encontrar una forma diferente de entrenar durante 45 minutos, y poder lograr lo que se llama el mindfulness, o la concentración full en una actividad, y así te desestresás, te liberás, cortás con la rutina diaria, digamos. ¿Puedo entrenar un poquitito? ¿Me recomiendas a algún profe para que me enseñe algunos golpes? Sí, ¿lo tenés quién? Acá lo tenés a Diego y a Santiago. ¿Cómo lo tenés a Diego y a Santiago? Atención, para que me enseñe unos golpes de esta nueva técnica. A ver, Dieguito, ¿cómo te va, Dieguito? Mucho gusto. Maestro, ¿todo bien? Un gusto. Escuchá, ¿me podés enseñar a tirar un par de golpes? Obvio, obvio. Dale. A ver, escuchá, Maurito, no te me vayas, quiero brindar con vos, dale. Bueno, ahí te enseñamos a brindar. ¿Me pongo el guante? Vamos a ponerte los dos pares, o sea, el par de guantes, ¿sí? Ahí Mauro te ayuda a un lado, pasamos el micrófono del otro, y yo te voy a poner el otro guante. Atención, ¿eh? Guarda la toca con esto. Mauro, sostén el micrófono, ponéle el brazo hacia abajo. Ahí está. Ahí. Vamos a, guarda la toca con esto que la rompo acá. Bueno, ¿y ahora cuál es el primer paso? Escuchá, el primer paso es estar bien parado siempre, porque el oficio es donde sale la fuerza. ¿Sí? Tengo que estar estable. ¿Vos escribís con la mano izquierda o con la mano derecha? Yo en realidad creo que soy ambidiestro, le doy con las dos. Ambidiestro, me la pusiste difícil. Es decir, bueno, acá tendríamos que... Mirá, vos automáticamente te paraste así. Entonces, esta va a ser la mano con la que vas a marcar la distancia, ¿sí? Y esa va a ser tu mano fuerte. Yo te voy a poner... Bueno, esta va a ser la mano con la que voy a marcar distancia y esta la mano fuerte. Y esta es la mano con la que vas a matar, básicamente. Entonces, mirá, yo levanto la mano acá, recto. El jab, el famoso jab con el que marco la distancia. Entonces, jab, jab y remato con la de atrás. Ah, me gusta. Le voy a hacer un jab. Jab, jab, directo. Jab y vamos, ¿eh? ¿Listo? Cortito. Jab, jab y directo. Ah, me gusta. Me gustan los finales felices. Espectacular. Me cambió la técnica, pero está muy bien, porque en vez de pelear, nos hicimos amigos. Gracias, ¿eh? No, un crack, un maestro. ¿Me sacás los guantes, Mauro? Sí. Disculpá, lo agarré asistente, Mauro. Profe, ahí está. Y ahora vamos a brindar en vivo, ¿te parece? Dale. ¿Qué es lo que más te emociona en este momento? La cantidad de gente que vino a entrenar hoy fue una locura. Todo el día estuvimos a full desde que abrió el gimnasio a las 6 y media. Y fue una cosa increíble. O sea, que te reciban así. Es más, hoy hablábamos con los chicos, con Nico, con Santi, con Jessy. Decíamos, ojalá que en una próxima sucursal, una próxima sede, que está prevista para el año que viene, pase de vuelta lo mismo. Creemos que no nos va a pasar de vuelta lo mismo. O sea, como que estamos viviendo como cuando Argentina, cuando salimos campeón del mundo. O sea, ¿cuándo vamos a volver a ganar la copa? Los horarios que puedo venir a entrenar, de 6 y media de la mañana hasta 10 de la noche. Ah, buenísimo, un golazo. Todo el día de corrido. Sí, tenés fitboxing, force del otro lado para musculación con peso libre. Acá haces la parte cardio con fitboxing. Y street o calistenia en el parque con arena, tipo playa que hicimos atrás, para poder dominar el equilibrio del peso, o sea, el peso propio y encontrar el equilibrio con el peso propio y así fortalecer los músculos. ¿El entrenamiento? O sea, ¿para cualquier edad no importa la edad? Para cualquier edad. Tenemos una nena en este momento de 6 años entrenando en calistenia y hemos tenido la experiencia de entrenar a una persona de 83 años con fitboxing. Perfecto, ¿qué pasa? Ah, ¿es para el brindis, Sebená? Ah, ¿vos brindás con Sebená? Yo brindo con Sebená. ¿En serio brindas con Sebená? Sí, lo tomo. Bueno, está bien, me gusta. Bueno, ¿y yo con qué voy a brindar? Vos vas a brindar con una cerveza seguramente, ¿querés? Vamos con una cerveza, con una birrita, permiso, permiso, venga. Una birrita para brindar, ¿puede ser o no? Ahí está. ¿Cómo te llamás? Magalí. Perfecto, ¿qué me estás dando ahí? Acá te estoy dando una rubia. Perfecto, vamos a tomar entonces una birrita medio que ahí ya estamos, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Para brindar. Y bueno, a ver, enfocamos a todos los presentes que están ahí. Brinden, levanten la copa, levanten, levanten lo que tienen a mano. Bueno, levantamos la copa, brindando Great Fit, realmente. Vení para acá, Maurito, vení. Estamos en vivo, así que si nos suponemos mejor, levantamos la copa, miren, entonces... Y brindamos de esta manera, el nuevo espacio de la gimnasia aquí en la ciudad de Barranquera. Felicitaciones. Gracias, gracias por estar, gracias por acompañar y como siempre, la mejor energía acá en Great Fit, con los chicos. Profe, ¿me viste bien? Estás listo para subirte al ring. Vamos, me gusta. Bueno, continúen ustedes en el estudio. Salud. Salud.